Es un poco rara la canción, lo tiene que ver con puntualmente... Ahí va, es un placer... Tiene que ver con... Con que la única vida que cada uno puede llevar es una vida que hace feliz. Si no son felices, no viven. Ok, ahora lo que está... Lo que está haciendo es que no importa lo que digan a los modelos, no importa lo que la gente opina de lo que ustedes hacen lo que nos hace felices de la nueva generación, no importa lo que está acá. Ahora lo que está haciendo es que... Ok? ¡Vamos, es una muerte! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.